Con el programa Impulso Económico GTO, en Guanajuato sí estamos preparados para enfrentar al coronavirus. Con el programa Adapta tu negocio, obtendrás un crédito para la adquisición de equipo de transporte y dar servicio a domicilio o ampliar tus puntos de venta. Unidos somos grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.